Yo estoy en la línea telefónica, Enrique Cambranis. Don Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ya el próximo domingo, ¿no? Próximo domingo es la elección ya. ¿Cómo vamos? Muy bien, el 18 prácticamente, como comentamos con los amigos, panistas, militantes, el 18 a cuidar bien todas las casillas y seguramente esa misma noche estaremos festejando el triunfo de Resto Cordero. Pues sí, porque parece que ya hay un empate técnico, ¿no? Entre las casas encuestadoras, primero se les daba 10 puntos de ventaja al que está teniendo licencia como presidente nacional del PAN y parece que ya hay un 44% de Gustavo Madero por un 41% de Ernesto Cordero. Sí, ha habido varios. Independientemente de respetar todas las que prácticamente se tienen en campaña, nos dan casi 12 puntos de ventaja. En la misma también, desde luego, tenemos la confianza. O sea, son nacionales, las encuestas nacionales, encuestas estatales, prácticamente todas en Veracruz nos dan una ventaja importante. Y bueno, yo tengo la confianza que precisamente con la estructura que se tiene en todo el país, más aparte, cada vez creciendo más, más la simpatía con el Congreso. Y Juan Manolo Rivas seguramente saldrán bien las cosas, ¿no? Pero además es que es una elección distinta, ¿no? Porque ahora sí los militantes de este partido de acción nacional tendrán que votar el domingo. Sí, antes como yo creo que una vez comentamos, era elección a partir de consejeros estatales y era un cambio de comité estatal o consejeros nacionales en el caso de cambio de comité nacional. Ahora no, ahora por primera vez se va a llevar, en toda la historia del partido, se va a llevar la elección directamente a partir de los militantes, con voto directo, ¿no? Efectivamente, nada más hubo un debate, ¿no?, entre los candidatos Ernesto Cordero y Gustavo Madero. Puede ser que no se dieron las condiciones para otros debates, ¿no? Pues bueno, yo creo que más tiempo fue de parte de Madero, que todo el tiempo no lo quiso. Bueno, en la primera vez, afortunadamente, no quiso que estuvieran los medios. Afortunadamente hubo un segundo que, lamentablemente, luego tuvo mala señal. Yo creo que en esa prácticamente todo el mundo vio un triunfo contundente a Ernesto Cordero. Se planteó otros, pero pues nada más quedaron en el tintero. Y pues a días ya del proceso veo muy complicado ya que se lleve otro. Pero bueno, yo creo que con el que hubo hubo la oportunidad de contrastar propuestas y desde luego también contrastar diferencias, ¿no? Bueno, pero el que quiere debatir es el senador Fernando Llunes Márquez y quiere debatir contra usted, o debater con usted, perdón, debatir con usted. Sí, claro. Yo, este, ayer precisamente me pasaban el dato. Lo que hemos visto y hemos platicado con la Casa de Campaña que si fuera coordinador de campaña, si fuera parte de la familia de Madero, seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo. De todos modos, estamos viendo la forma de hacer un debate a partir de tener otro senador o un diputado que pueda precisamente platicar con él. Y ojalá, como lo comentaban a veces, sea un debate de propuestas y no como lo que han hecho precisamente en los últimos días que solamente han sido difamaciones. Entiendo que están desesperados porque van abajo en el Estado y están muy mal a nivel nacional. Pero aún así creo que no, no, después de eso todos los panistas tenemos que seguir unidos. Viene el proceso 2015, viene después la gobernatura y me parece que el hecho de denostar o hacer descalificaciones no ayuda absolutamente al tema de unidad del partido, ¿no? De hecho, el argumenta, el senador Yunes argumenta que usted está muy cercano al Partido Revolucionario Institucional. Pues mira, el expresidente del PRI lo tiene ahí en su casa, ¿no? A su papá. Entonces, la verdad, me extraña ese tipo de comentarios, ¿no? Bueno, entonces, ¿sí debatiría usted con el senador? Yo creo que como casa de campaña, con muchísimo gusto a partir de, seguramente, de alguien con, igual que otro senador, desde luego, si él fuera parte de la tonilla, con muchísimo gusto lo hacíamos. Pero voy a comentarte, no veo prácticamente razón por cuál darle, darle cancha a este amigo cuando prácticamente lo que está buscando solamente es algo de reflectores y ver si con eso pueden acercarse un poco más a nosotros en el Estado, ¿no? Pero creo que nos vamos a mantener en el trabajo con el que tenemos con los militantes y seguir trabajando en haciendo propuestas, ¿no? Enrique Cambranes, ¿esto le conviene al Partido Acción Nacional este tipo de peleas intestinas? Yo creo que los procesos internos son buenos en que haya contratos de propuestas, creo que son buenos. Lo que no de lo lego son las calumnias, las difamaciones, creo que no ayudan en un momento dado a quien sea que lo haga, ¿no? Entonces, de parte nuestra no vamos a caer en ese tipo de provocaciones y vuelvo a comentarte todo lo que sea para unir al partido, para contrastar propuestas y todo eso. Luego siempre estaremos muy dispuestos, ¿no? Enrique Cambranes, ¿qué va a pasar si Gustavo Madero gana la presencia del PAN? Pues concentramos todos para el siguiente tema que será el 2015 en el que habrá que cerrar filas de nueva cuenta, volver a trabajar con los mejores candidatos, hombres y mujeres, en este caso en el Estado de Veracruz y seguramente también con los mejores del país y una vez más seguir continuando en este tema, ¿no? Pero, ¿va a buscar usted al diputado Acosta Croda Usted regresará a la presidencia estatal del Partido de Acción Nacional en algunos días? Y díganos, por favor, ¿cuándo serían las elecciones aquí en el Estado? Bueno, el 18 es hasta, a partir de ello estaremos platicando con el Comité Nacional y plantearemos una propuesta. La idea es que sea a mitad de este año, julio-agosto a lo mejor, sin fecha aún, desde luego, pero cuando se pueda mandar la convocatoria desde luego hacer el cambio del Comité Estatal, ¿no? Porque va a ser clave dependiendo de qué candidato gane, ¿eh? Si gana Gustavo Madero, ¿usted sabe quién va a ir por esa dirigencia de Acción Nacional aquí en el Estado? No, no, no te preocupes, señor General. Por lo primero, estoy muy seguro que este 18 va a ganar Ernesto Cordero y desde luego también, después de este menor proceso y seguramente a partidos que se inscriban, ya seguramente como un militante más, tomaremos partidos, será un voto más y seguramente ahí de nueva cuenta estaremos uniendo fuerzas a varios palestras, ¿no? Oiga, pues muchas gracias por su generosidad, don Enrique Cambrani, siempre con el 88.9, ¿eh? Gracias, gracias. Buena tarde. Muchas gracias a... Hasta luego. Pues ahí se dice Enrique Cambrani, es que pues debatir, pues caray, pues no son los candidatos, ¿no?